No hay nada más aterrador que el descenso de la mente humana a la locura. La mente humana es un laberinto complejo y misterioso. Un universo, oscuro y perturbador que desafía nuestra comprensión y nuestra percepción de la realidad. En este viaje inquietante, nos adentraremos en las profundidades de este iceberg, explorando las capas más desconocidas y perturbadoras de las enfermedades mentales que acechan en la siniestra oscuridad de la psique humana. Desde la angustia silenciosa de la depresión, hasta los laberintos caóticos de la esquizofrenia, cada capa de este iceberg revela una nueva faceta de la mente humana, una dualidad entre la luz y la sombra, entre la cordura y la locura. Las enfermedades y trastornos mentales no son sólo diagnósticos clínicos, son realidades intrincadas que afectan la percepción, las emociones y la propia identidad de quienes las padecen. Antes de comenzar, quiero recalcar que este video está hecho con el fin de entretener y no debería ser usado para autodiagnosticarse. Si cree padecer alguna de las condiciones que serán nombradas a continuación, le recomiendo acudir con un profesional de la salud mental. En cada punto he colocado un pequeño texto en la esquina superior derecha que aclara la índole de cada uno, ya sea un trastorno mental, neurológico, fenómeno o complejo psicológico. Nivel 1. Depresión. Es un trastorno mental que afecta el estado de ánimo, los pensamientos y las acciones de una persona. Se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, falta de interés en actividades antes placenteras y una baja autoestima. Las personas con depresión pueden experimentar cambios en el apetito, el sueño y la energía, así como dificultades para concentrarse y tomar decisiones. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 264 millones de personas en todo el mundo padecen depresión, convirtiéndolo en uno de los trastornos más comunes. Ansiedad. Es otra de las afecciones mentales más comunes en todo el mundo. Se caracteriza por una preocupación y miedo excesivos. Puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo ataques de pánico, ansiedad generalizada y fobias específicas. Los síntomas interfieren significativamente en las actividades diarias y en la calidad de vida de la persona. Puede tener diversas causas, como factores genéticos, químicos cerebrales, experiencias traumáticas o situaciones estresantes prolongadas. Hay varios tipos de trastornos de ansiedad, unos más graves que otros, pero de eso hablaremos más adelante. Dislexia. Es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de leer, escribir y comprender el lenguaje escrito de manera efectiva. Se caracteriza por dificultades en la decodificación de palabras, la fluidez lectora y la ortografía. Las personas con dislexia pueden tener dificultades para reconocer palabras, entender la relación entre letras y sonidos, recordar información visual, seguir instrucciones escritas y organizar sus ideas al escribir. Este trastorno no está relacionado con la inteligencia, sino que se debe a diferencias en el funcionamiento del cerebro que afectan el procesamiento del lenguaje escrito. Fobias. Son un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso y desproporcionado hacia objetos, situaciones o actividades específicas. Los miedos pueden ser irracionales, pero causan una ansiedad extrema en la persona afectada. Las fobias se desarrollan por diversas razones, como experiencias traumáticas, influencias genéticas o aprendizaje social. Algunos ejemplos comunes de fobias incluyen la aracnofobia, miedo a las arañas, la acrofobia, miedo a las alturas y la agorafobia, miedo a los espacios abiertos o situaciones en las que escapar puede ser difícil. TDAH. Por sus siglas, trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neuropsiquiátrico común en niños, aunque también puede afectar a adultos. Se caracteriza por dificultades para mantener la atención, impulsividad y, en algunos casos, hiperactividad. Estos síntomas pueden interferir significativamente en la vida diaria de la persona, especialmente en el rendimiento académico y las relaciones sociales. El TDAH se manifiesta de diversas formas, como dificultad para seguir instrucciones, distracción frecuente, falta de organización, impulsividad en la toma de decisiones, dificultades para controlar las emociones y problemas para mantener la concentración en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. TRASTORNO DE PERSONALIDAD DEPENDIENTE. Es un patrón general de necesidad excesiva de ser cuidado y de sentirse incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Las personas con este trastorno suelen tener baja autoestima, temor al abandono y dificultad para expresar desacuerdo con los demás. Buscan constantemente la aprobación y la protección de otros, a menudo se sienten indefensos o impotentes cuando están solos y evitan tomar responsabilidades por miedo a ser rechazados. Causa dificultades en las relaciones interpersonales y en la vida cotidiana, ya que la persona tiende a ser sumisa, complaciente y a sacrificar sus propios deseos y necesidades para satisfacer a los demás. TICS NERVIOSOS. Son movimientos o sonidos repentinos, breves y repetitivos que una persona realiza de manera involuntaria. Se presentan de diversas formas, como parpadeos rápidos, gestos faciales, movimientos de cabeza o de hombros, y vocalizaciones como gruñidos, toses o palabras inapropiadas. Pueden ser simples, como un parpadeo excesivo o un ligero movimiento de cabeza, o complejos, que involucran movimientos más elaborados o secuencias de movimientos. A menudo, los TICS NERVIOSOS son más comunes en la infancia y tienden a disminuir o desaparecer en la edad adulta. Sin embargo, en algunos casos, persisten y pueden ser un síntoma de trastornos neurológicos como el trastorno de TIC motor o vocal, o el síndrome de Tourette. Trastorno bipolar. Es una condición mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo. Los cambios incluyen periodos de euforia o manía, donde la persona se siente excesivamente feliz, hiperactiva o irritable, y periodos de depresión, donde experimenta una profunda tristeza, falta de energía y dificultad para disfrutar de las actividades cotidianas. Existen varios tipos de trastorno bipolar, como el tipo 1, que incluye episodios maníacos graves y episodios depresivos, y el tipo 2, que implica episodios depresivos y episodios hipomaníacos menos intensos que la manía completa. Las causas exactas del trastorno bipolar no se conocen completamente, pero se cree que factores genéticos, biológicos y ambientales desempeñan un papel importante. Su tratamiento suele incluir medicamentos estabilizadores del estado de ánimo, como los antipsicóticos. Autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, el comportamiento y las habilidades sociales de una persona. Se manifiesta de diversas formas y en diferentes grados de severidad, pero generalmente se caracteriza por dificultades en la interacción social, patrones de comportamiento repetitivos, ilimitados intereses o actividades. Las personas con autismo tienen dificultades para comprender las emociones de los demás, establecer relaciones sociales, expresar sus propias emociones y comunicarse de manera efectiva. También pueden mostrar comportamientos repetitivos, como movimientos estereotipados o intereses intensos en ciertos temas. Se cree que factores genéticos y ambientales pueden estar involucrados en su desarrollo. Ansiedad social. Es un trastorno caracterizado por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de desempeño en las que la persona teme ser juzgada, humillada o rechazada por los demás. Estas situaciones pueden incluir hablar en público, participar en reuniones sociales, conocer gente nueva o realizar actividades en presencia de otros. Las personas con ansiedad social suelen experimentar síntomas como sudoración, temblores, taquicardia, dificultad para respirar, rubor facial, pensamientos negativos automáticos y evitación de situaciones sociales. El origen de la ansiedad social puede ser multifactorial, incluyendo factores genéticos, ambientales y experiencias de vida. Ikiko Mori. Es un término japonés que describe un fenómeno sociocultural en el que las personas, principalmente jóvenes, se retiran completamente de la vida social y pasan largos periodos de tiempo en sus hogares, evitando el contacto con el mundo exterior, aislándose por meses o incluso años, limitando sus interacciones sociales a través de internet o comunicación con familiares cercanos. Suele estar asociado con problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, fobias sociales, trastornos del estado de ánimo o dificultades para relacionarse con los demás. Las causas pueden variar y pueden incluir presiones sociales, académicas o laborales, conflictos familiares, experiencias traumáticas o problemas de adaptación a la sociedad. Parálisis del sueño. Es un fenómeno en el que una persona se queda temporalmente incapaz de moverse o hablar al despertar o al quedarse dormida. Esto ocurre porque el cuerpo entra en un estado de atonía muscular durante el sueño REM, que es cuando soñamos vívidamente. En la parálisis del sueño, la persona se despierta parcialmente, pero el cuerpo aún está en ese estado de atonía, lo que provoca la sensación de estar completamente inmovilizado. Durante la parálisis del sueño, es común experimentar alucinaciones visuales, auditivas o táctiles, lo que puede generar miedo o angustia. Este fenómeno puede estar asociado con trastornos del sueño, estrés, falta de sueño, cambios en los horarios de sueño, consumo de ciertas sustancias o condiciones médicas como la narcolepsia. Trastorno de estrés postraumático. Se desarrolla después de eventos traumáticos como guerra, abuso o desastres. Los síntomas incluyen recuerdos angustiantes, pesadillas, evitación de situaciones relacionadas y cambios en el estado de ánimo. También puede ser experimentado por mujeres que dieron a luz recientemente y se conoce como estrés postparto o depresión postparto. En ese caso, suele desaparecer sin necesidad de ser tratado. El tratamiento del estrés postraumático suele involucrar terapia psicológica y, en algunos casos, medicamentos para controlar los síntomas. Insomnio. Es un trastorno del sueño caracterizado por dificultades para conciliar el sueño, mantenerlo o despertarse temprano sin poder volver a dormir. Puede ser causado por diversas razones, como estrés, ansiedad, depresión, malos hábitos de sueño o condiciones médicas. Puede ser un problema temporal, sin embargo, cuando persiste durante más de tres noches a la semana y afecta la calidad de vida y el funcionamiento diario, se considera un trastorno crónico. Adicciones. Son patrones de comportamiento compulsivos que llevan a una dependencia física o psicológica a una sustancia, actividad o comportamiento. Pueden incluir el uso de drogas, alcohol, tabaco, juego, internet, alimentos, entre otros. Estas conductas tienen efectos negativos en la salud física, emocional, social y laboral de la persona. Las adicciones suelen desarrollarse como una forma de escape o alivio temporal de situaciones difíciles, estrés, traumas o problemas emocionales. A medida que la adicción progresa, la persona experimenta una pérdida de control sobre su consumo o comportamiento, sintiendo la necesidad de seguir haciéndolo a pesar de las consecuencias negativas. Kleptomanía. Es un trastorno del control de los impulsos en el cual la persona experimenta un impulso recurrente e irresistible de robar objetos que no necesita para su uso personal ni por su valor monetario. Este impulso de robar es alentado por una sensación de placer, alivio o gratificación emocional que la persona experimenta al cometer el acto, pero luego puede sentir culpa, vergüenza o remordimiento. Un kleptómano suele robar objetos pequeños y de poco valor, como artículos de papelería, cosméticos o alimentos, y lo hacen sin planificarlo previamente ni con la intención de obtener ganancias económicas, vengarse o rebelarse contra la sociedad. El robo puede ocurrir en cualquier lugar, aunque la persona siente mayor urgencia o emoción al hacerlo en lugares públicos o concurridos. Mutismo selectivo. Ocurre cuando una persona, generalmente un niño, es incapaz de hablar y comunicarse en ciertos entornos o situaciones debido a un trastorno de ansiedad social subyacente. Por lo general ocurre en situaciones sociales, más comúnmente en infantes, aunque también puede persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. Indefensión aprendida. Es un fenómeno psicológico en el cual una persona, después de experimentar repetidamente situaciones en las que percibe que no tiene control sobre los resultados, desarrolla una sensación de impotencia y resignación, incluso en situaciones en las que podría tener control real. Este concepto se originó en estudios con animales, donde se observó que aquellos que eran sometidos a estímulos aversivos y no tenían la posibilidad de escapar o evitar el dolor, eventualmente dejaban de intentar escapar incluso cuando se les daba la oportunidad. En el caso de las personas, la indefensión aprendida puede desarrollarse después de enfrentar situaciones traumáticas, abuso, fracasos repetidos o circunstancias donde no se percibe un control efectivo sobre los eventos. Esto puede llevar a una sensación de desesperanza, baja autoestima, ansiedad, depresión y dificultad para enfrentar nuevos desafíos. Trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno mental caracterizado por la presencia de pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes e intrusivos que causan malestar significativo. Por otro lado, las compulsiones son comportamientos repetitivos que la persona realiza en un intento de reducir la ansiedad causada por las obsesiones. Por ejemplo, alguien obsesionado con la limpieza puede tener pensamientos recurrentes sobre la contaminación y sentir la necesidad compulsiva de lavarse las manos repetidamente. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en la vida diaria de la persona causándole un gran sufrimiento. Amnesia disociativa. Es un trastorno de la memoria en el que la persona experimenta una pérdida parcial o total de la capacidad de recordar información personal importante. Puede estar relacionada con eventos traumáticos o estresantes. A diferencia de otras formas de amnesia, en la amnesia disociativa no hay una lesión física en el cerebro que explique la pérdida de memoria. Quienes la padecen pueden olvidar eventos específicos, periodos de tiempo o información personal importante. Nivel 2. Esquizofrenia. Es un trastorno mental crónico que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Se caracteriza por una combinación de síntomas que pueden incluir alucinaciones de todo tipo, delirios, pensamientos desorganizados, falta de motivación y dificultad para concentrarse. Estos síntomas suelen aparecer en la adolescencia o la adultez temprana y pueden variar en intensidad a lo largo del tiempo. Es uno de los trastornos psiquiátricos más conocidos y puede desencadenar otros problemas subyacentes mucho peores que exploraremos más adelante. Trastorno de pánico. Es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de ataques de pánico recurrentes e inesperados. Estos ataques son episodios intensos de miedo o malestar que alcanzan su máxima intensidad en pocos minutos y pueden incluir síntomas como palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo, mareos, náuseas y miedo a perder el control o morir. Los afectados a menudo experimentan preocupación constante por la posibilidad de tener nuevos ataques, lo que puede llevar a un cambio en su comportamiento, como evitar situaciones o lugares donde han ocurrido los ataques previos. El trastorno de pánico puede estar asociado con otros trastornos de ansiedad, como la agorafobia o claustrofobia y puede ser desencadenado por situaciones estresantes o cambios en la vida de la persona. Anorexia. Es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por una obsesión por mantener un peso corporal extremadamente bajo, acompañado de una percepción distorsionada de la imagen corporal y un miedo intenso a aumentar de peso. Las personas que padecen anorexia suelen restringir severamente la cantidad de alimentos que consumen, evitando comidas completas y limitando la ingesta calórica. Tiene graves consecuencias para la salud física y mental de la persona afectada, incluyendo desnutrición, problemas cardíacos, trastornos hormonales, debilidad muscular, deterioro de la función cognitiva, depresión y ansiedad. En casos extremos, el paciente llega a tener un peso muy por debajo de lo acorde a su estatura, adoptando una apariencia casi cadavérica. Trastorno límite de la personalidad. Es una condición mental compleja que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se relaciona con los demás. Los pacientes experimentan cambios de humor intensos y rápidos, en cuestión de minutos u horas, lo que puede llevar a reacciones impulsivas y comportamientos autodestructivos, como el abuso de sustancias, la automutilación o las conductas de riesgo. Además, tienden a tener una percepción inestable de sí mismas, lo que puede manifestarse en cambios frecuentes en la identidad, la autoimagen y los objetivos personales. Las relaciones interpersonales también suelen ser problemáticas para quienes lo padecen, pues tienden a idealizar a los demás en un momento y luego desvalorizarlos en otro, lo que dificulta la construcción de vínculos estables y duraderos. Megalomanía. Es un trastorno psicológico caracterizado por un excesivo sentido de grandeza, poder, importancia o superioridad personal. Quienes padecen este trastorno tienden a tener una visión inflada de sí mismos, creyendo que son especiales, únicos o incluso divinos, destinados a realizar hazañas extraordinarias. Esto los lleva a comportarse de manera arrogante, dominante o autoritaria, buscando constantemente la admiración y el reconocimiento de los demás. Este trastorno interfiere significativamente en sus relaciones interpersonales, ya que su actitud egocéntrica y su necesidad de control pueden generar conflictos y dificultades para relacionarse de manera saludable. Complejo del enemigo. El afectado ve enemigos potenciales en todas partes. Se siente constantemente vigilado, perseguido o conspirado en su contra. Cree que los demás están tramando dañarle, controlarle o manipularle de alguna manera. Los factores que pueden contribuir a su desarrollo incluyen experiencias traumáticas pasadas, abuso emocional o físico, eventos estresantes, trastornos mentales subyacentes como la esquizofrenia o el trastorno delirante, y factores genéticos o biológicos. En muchos casos, el complejo del enemigo puede ser transitorio y no necesariamente se manifiesta como un trastorno psicológico clínicamente diagnosticable. Trastorno de compra compulsiva. También conocido como adicción a las compras o compra compulsiva, es un trastorno mental caracterizado por impulsos irresistibles de comprar cosas, a menudo sin necesidad real o sin la capacidad de pagarlas. Su deseo urgente de adquirir ropa, accesorios, objetos para el hogar u otros bienes, trae consigo problemas financieros, deudas, conflictos en las relaciones personales y sentimientos de culpa o remordimiento después de la compra. Aunque el acto de comprar brinda un alivio temporal o una sensación de gratificación, la persona afectada experimenta posteriormente ansiedad, depresión o estrés, debido a las consecuencias negativas de su comportamiento compulsivo. Síndrome de la cabeza explosiva. Es un trastorno neurológico poco común caracterizado por la percepción de ruidos extremadamente fuertes, como explosiones, truenos o disparos, justo antes de quedarse dormido o al despertar. Aunque el nombre pueda sugerir algo dramático, en realidad no hay explosiones físicas en la cabeza ni daño real al cerebro. Las personas que lo experimentan suelen describirlo como un sonido repentino y estruendoso que parece originarse dentro de su cabeza. Este sonido no está acompañado por dolor físico ni otros síntomas físicos. Aunque el nombre puede sonar alarmante, no causa ningún daño físico real y generalmente no está asociado con dolor. Se cree que está relacionado con un breve mal funcionamiento en el proceso de transición entre los estados de sueño y vigilia. Aunque a menudo es inofensivo, puede ser angustiante para quienes lo experimentan. Nudopatía. También conocido como juego patológico o trastorno del juego, es un trastorno de control de los impulsos en el que una persona experimenta una necesidad irresistible de jugar y apostar, a pesar de las consecuencias negativas que esto puede tener en su vida personal, social, financiera y emocional. Las personas con ludopatía tienen dificultades para controlar su comportamiento de juego, lo que los lleva a jugar durante largos periodos de tiempo, apostar grandes cantidades de dinero o recurrir a préstamos o endeudamiento para financiar su hábito de juego. Esto puede provocarles problemas financieros graves, como deudas significativas, pérdida de empleo, deterioro de las relaciones personales y problemas legales. El trastorno del juego a menudo está asociado con sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad y depresión, especialmente cuando la persona es consciente del impacto negativo que su comportamiento de juego está teniendo en su vida y en las personas que le rodean. Síndrome de burnout. Es un trastorno psicológico relacionado con el estrés laboral crónico. Se caracteriza por un estado de agotamiento físico, emocional y mental que resulta de la exposición prolongada a situaciones laborales estresantes, especialmente en entornos de trabajo exigentes, con altas demandas y escaso apoyo. Los afectados suelen tener una sensación constante de fatiga, desmotivación, desinterés por las tareas laborales, agotamiento emocional y falta de energía. Además, pueden experimentar síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, insomnio y tensión muscular. Los factores que contribuyen al desarrollo del síndrome de burnout incluyen la sobrecarga de trabajo, la falta de control sobre las tareas laborales, la falta de reconocimiento o recompensa, la falta de apoyo social en el trabajo y el desequilibrio entre la vida laboral y personal. Vigorexia. En contraste con la anorexia, un paciente con vigorexia se enfoca obsesivamente en desarrollar una musculatura excesivamente grande y definida. Esto conduce a comportamientos compulsivos como pasar largas horas en el gimnasio, seguir dietas restrictivas y consumir suplementos o esteroides para mejorar el rendimiento físico. La preocupación por la apariencia muscular se vuelve dominante en la vida diaria, afectando negativamente la salud mental y física de la persona. Los síntomas incluyen ansiedad extrema por no poder entrenar, distorsión de la imagen corporal donde el paciente se percibe débil o poco musculoso incluso cuando no lo es, y la tendencia a compararse constantemente con modelos de belleza inalcanzables. Mitomanía. También conocido como mentira patológica, se caracteriza por una tendencia compulsiva a mentir, incluso sobre temas triviales o innecesarios. Las personas con mitomanía suelen inventar historias o situaciones que no son ciertas, pero elaboradas y convincentes, a pesar de ser conscientes de su falsedad. No se trata simplemente de mentir ocasionalmente o exagerar la verdad, sino que implica una tendencia patológica a distorsionar la realidad. Su conducta está relacionada con la búsqueda de atención, la evasión de responsabilidades o la construcción de una imagen falsa de sí mismos. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Es una condición psicológica caracterizada por patrones peculiares de pensamiento, comportamiento y expresión emocional. Las personas con este trastorno suelen experimentar dificultades para relacionarse socialmente, mostrando una combinación de excentricidad en sus creencias, comportamientos extraños o excéntricos, y una tendencia a la ansiedad social. A menudo tienen ideas mágicas o supersticiosas, pensamientos paranoicos y una sensación de estar desconectados de la realidad, aunque no llegan al nivel de delirios o alucinaciones propios de la esquizofrenia, pues los pacientes mantienen un contacto más estable con su entorno. Los síntomas incluyen una forma peculiar de hablar o de relacionarse con los demás, así como creencias o percepciones extrañas que no se ajustan a la realidad. Narcolepsia. Es un trastorno del sueño que provoca una excesiva somnolencia diurna y episodios repentinos de sueño involuntario, incluso en situaciones inapropiadas. Los pacientes pueden experimentar cataplegía, una pérdida repentina de tono muscular en respuesta a emociones intensas. También pueden tener alucinaciones vívidas y parálisis del sueño al quedarse dormidos o despertado. La narcolepsia es causada por un desequilibrio en las sustancias químicas del cerebro que regulan el sueño y la vigilia. Aunque no tiene cura, se puede gestionar con tratamientos y cambios en el estilo de vida. Ninfomanía. También conocida como trastorno del deseo sexual hiperactivo o hipersexualidad. Es un término que ha sido utilizado históricamente para describir un aumento significativo e incontrolable en el deseo sexual de una persona, generalmente asociado con la búsqueda compulsiva de gratificación sexual. Es importante destacar que el término no se utiliza comúnmente en la psiquiatría y la psicología clínica contemporáneas, ya que se considera como una etiqueta estigmatizante y no refleja la complejidad de las experiencias sexuales humanas. Hipersexualidad es el término más utilizado en la actualidad. Se manifiesta de diferentes maneras, como un aumento en la frecuencia de los encuentros sexuales, el uso excesivo de pornografía, la participación en múltiples parejas sexuales de manera compulsiva o la experimentación constante con prácticas sexuales arriesgadas. Esta condición puede estar asociada con trastornos psicológicos subyacentes, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad o TDAH, así como con ciertas condiciones médicas y el consumo de sustancias. Trastorno facticio. También conocido como síndrome de Munchausen, es una condición psicológica en la cual una persona simula o inventa síntomas de una enfermedad física o mental, o incluso induce síntomas reales, con el fin de recibir atención médica y cuidados. Esta conducta no está motivada por beneficios externos como la obtención de beneficios económicos, sino más bien por una necesidad psicológica de ser cuidado y recibir atención. Quienes padecen este trastorno pueden someterse a procedimientos médicos innecesarios, presentar información falsa sobre su historial médico o manipular resultados de pruebas para sostener su engaño. Existe una variante llamada Munchausen por poderes, se da principalmente en menores de edad, y en este caso es el cuidador del niño, generalmente la madre, quien inventa o induce los síntomas. Trastorno de personalidad paranoica. Es muy similar al complejo del enemigo, la diferencia entre ambos radica en que el trastorno de personalidad paranoica implica un patrón más persistente y grave de desconfianza y sospecha hacia los demás, yendo más allá de lo que se considera como una respuesta razonable a las situaciones. Las personas con este trastorno interpretan las intenciones de otros como maliciosas o amenazantes, incluso cuando no hay evidencia que lo respalde. Suelen estar constantemente alerta y vigilantes, buscando señales que confirmen sus sospechas de que están siendo engañadas o traicionadas. A menudo, interpretan las críticas o desacuerdos como ataques personales. Sobra decir que sufren de aislamiento social, pues se les hace imposible confiar en los demás. Delirium tremens. Es un estado grave de confusión mental que puede ocurrir en personas que sufren de abstinencia severa del alcohol. Se manifiesta con síntomas como agitación, confusión, alucinaciones visuales, delirios, temblores intensos, sudoración profusa, taquicardia y cambios en la presión arterial. Estos síntomas son una emergencia médica que requiere atención inmediata. Es más común en personas que tienen un historial prolongado de consumo excesivo de alcohol y que abruptamente dejan de beber o reducen bruscamente su consumo. El riesgo de desarrollarlo aumenta si la persona tiene antecedentes de episodios previos de abstinencia grave, trastornos psiquiátricos o condiciones médicas subyacentes. Nivel 3. Buliña. Es un trastorno alimentario caracterizado por episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos, seguidos por comportamientos compensatorios inapropiados para evitar el aumento de peso, como el vómito autoinducido, el uso de laxantes o diuréticos, el ayuno prolongado o el ejercicio excesivo. Tiene graves consecuencias para la salud física y mental de quienes lo padecen, incluyendo desequilibrios electrolíticos, deshidratación, problemas dentales, alteraciones en el ritmo cardíaco, trastornos gastrointestinales, depresión, ansiedad y baja autoestima. Experimentan sentimientos de falta de control durante los episodios de alimentación compulsiva y luego experimentan remordimiento o culpa por estos episodios. Hipocondría. También conocida como trastorno de ansiedad por enfermedad, es un trastorno mental en el que una persona tiene un miedo excesivo y persistente a padecer una enfermedad grave, a pesar de tener pruebas médicas que demuestren lo contrario. Suelen interpretar de manera exagerada síntomas físicos comunes o normales como signos de enfermedades graves, lo que les genera una preocupación constante por su salud y un alto nivel de ansiedad. Las personas con hipocondría suelen realizar visitas frecuentes al médico, someterse a numerosas pruebas médicas e incluso evitar actividades cotidianas por temor a enfermarse. Síndrome de Noé. También conocido como síndrome de acumulación de animales, es una condición psicológica que lleva a las personas a acumular un gran número de animales en su hogar sin poder cuidarlos adecuadamente. Esto puede llevar a situaciones insalubres tanto para los animales como para los humanos involucrados. Suele estar asociado a trastornos psicológicos subyacentes, como el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión o trastornos de ansiedad. Las personas que sufren de este síndrome a menudo tienen dificultades para reconocer el problema y buscar ayuda profesional. Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente a las funciones cognitivas, especialmente la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Es la forma más común de demencia en personas mayores y se caracteriza por la acumulación anormal de placas de proteína beta-amiloide y ovillos neurofibrilares en el cerebro, lo que lleva a la pérdida gradual de neuronas y conexiones cerebrales. Los síntomas iniciales suelen ser leves, como dificultades para recordar información reciente, desorientación temporal y espacial, cambios en el estado de ánimo y dificultades para realizar tareas cotidianas. Con el tiempo, los síntomas se vuelven más graves e incluyen pérdida de memoria a largo plazo, problemas de comunicación, confusión, cambios en la personalidad y dificultades para realizar actividades básicas como vestirse o comer. No existe cura, pero hay tratamientos disponibles para ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Anosognosia. Es un término médico que describe la falta de conciencia o negación de la enfermedad por parte del paciente. En el contexto de trastornos neurológicos o mentales, como el Alzheimer o la esquizofrenia, la anosognosia puede llevar a la persona afectada a no reconocer la existencia de su enfermedad o la gravedad de sus síntomas, y creer firmemente que está sano. Esto dificulta el tratamiento y el manejo de la enfermedad, ya que el paciente puede no buscar ayuda médica o no seguir adecuadamente las recomendaciones de su doctor. La falta de conciencia suele ser causada por daños en áreas específicas del cerebro que afectan la percepción y el juicio del individuo. Histeria colectiva. Es un fenómeno psicológico en el que un grupo de personas experimenta síntomas físicos o emocionales similares, generalmente de naturaleza inexplicable o sin una causa médica identificable. Los síntomas incluyen ansiedad extrema, ataques de pánico, desmayos, convulsiones o incluso alucinaciones. A menudo se desencadena por un evento estresante o perturbador que afecta a un grupo de personas que comparten un contexto social, cultural o emocional. Este fenómeno ha sido observado en diferentes contextos a lo largo de la historia y suele propagarse rápidamente a medida que los síntomas se contagian entre los miembros del grupo debido a la sugestión, el miedo o la ansiedad compartida. Es importante destacar que la histeria colectiva no implica necesariamente que los síntomas sean falsos o inventados, más bien reflejan una respuesta psicológica real y compartida ante un estímulo percibido en el entorno del grupo. Síndrome del impostor. En este fenómeno psicológico las personas experimentan dudas persistentes sobre su propio éxito, habilidades y logros, a pesar de contar con pruebas objetivas de su competencia. Quienes padecen este síndrome suelen sentirse como impostores o fraudes, creyendo que no merecen el reconocimiento o el éxito que han obtenido y temen ser descubiertos como incompetentes en algún momento. Atribuyen sus logros a factores externos, como la suerte o el trabajo duro de otros, en lugar de reconocer su propio mérito y capacidad. La percepción distorsionada de sí mismos genera sentimientos de ansiedad, baja autoestima, estrés y autocrítica excesiva. A menudo, estas personas se esfuerzan aún más para demostrar su valía, lo que puede generar un ciclo de presión interna y autoexigencia. El síndrome del impostor afecta a personas de cualquier edad, género o nivel educativo, aunque es más común en entornos profesionales y académicos altamente competitivos. Síndrome de Tourette. Es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos y vocalizaciones involuntarias llamados tics. Estos tics pueden manifestarse de diversas formas, como movimientos rápidos e incontrolables de los brazos, piernas o cabeza, así como vocalizaciones repentinas como gruñidos, ladridos, aleteos de la nariz o palabras obscenas. Suele manifestarse durante la infancia y puede persistir hasta la edad adulta. Se considera parte de un espectro más amplio de trastornos del tic, y sus causas exactas aún no están completamente comprendidas. Se cree que factores genéticos, neurobiológicos y ambientales pueden contribuir a su desarrollo. Aunque los tics pueden ser disruptivos e incómodos, la mayoría de las personas con este trastorno llevan una vida completamente normal y funcional. TICA. Es un trastorno alimentario poco común en el cual las personas tienen un impulso persistente e incontrolable de comer sustancias no nutritivas, como tierra, tiza, papel, cabello, tela, pintura o incluso metal. Suele ocurrir durante la infancia, aunque en raras ocasiones se manifiesta en adultos. Su causa podría estar relacionada con deficiencias nutricionales, trastornos mentales, factores genéticos y ambientales, sin embargo, no es del todo comprendida. Las personas con pica experimentan riesgos en su salud debido a la ingestión de sustancias no comestibles, como obstrucciones intestinales, intoxicaciones, infecciones y deficiencias nutricionales. O neidofrenia. Es un estado de alucinación y ensoñación, causado por distintos procesos como la privación prolongada del sueño, la privación sensorial o drogas. Tiene algunas de las características de la esquizofrenia simple, como un estado confuso y nuboso de conciencia, pero sin presentar los síntomas de disociación típicos de ese trastorno. Los afectados tienen un sentimiento de irrealidad o ensoñación, que en su forma extrema puede provocar delirios y alucinaciones. Por consiguiente, es considerada una forma aguda de psicosis, con similitudes a la esquizofrenia, que se apacigua en el 60% de los casos en un periodo de dos años. Se estima que el 50% o más de los pacientes esquizofrénicos presentan o neidofrenia al menos una vez. Demencia senil. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a las personas mayores. La demencia no es una parte normal del envejecimiento, sino más bien una condición patológica que tiene diversas causas. Las funciones cognitivas se ven afectadas de manera progresiva, lo que resulta en dificultades significativas para recordar información, tomar decisiones, resolver problemas, orientarse en el tiempo y espacio, y llevar a cabo tareas diarias. Los cambios son sutiles al principio, pero con el tiempo se vuelven más evidentes y militantes. Crematomanía. Es un trastorno mental poco común, asociado con el trastorno obsesivo compulsivo, en el que la persona afectada experimenta una obsesión patológica por acumular dinero o riquezas. Su obsesión es tan intensa que realiza cosas extremas, como trabajar constantemente sin descanso para obtener más dinero, robar o engañar para conseguirlo, o incluso ignorar otras necesidades básicas como la alimentación, el descanso o las relaciones personales. El dinero domina cada aspecto de su existencia. Trastornos afectivos. Son afecciones psiquiátricas que afectan el estado de ánimo de una persona, provocando cambios significativos en la forma en que se sienten y funcionan emocionalmente. Como ejemplos más conocidos, están los ya mencionados, depresión, ansiedad y trastorno bipolar. También están, el trastorno afectivo estacional, que se relaciona con cambios estacionales en la luz solar, manifestándose con sentimientos depresivos durante los meses de invierno y mejorando durante la primavera y el verano, y el síndrome disfórico premenstrual, que provoca síntomas similares a la depresión y la ansiedad durante el ciclo menstrual. Síndrome de Otelo. También conocido como delirio de celos patológicos, es una condición psiquiátrica en la que una persona desarrolla una creencia delirante, infundada y persistente, de que su pareja le es infiel, a pesar de no tener evidencia de ello. El nombre proviene del personaje Otelo de la obra de Shakespeare, quien también sufre de celos extremos y delirios relacionados con la infidelidad de su esposa Desdémona. Este síndrome se caracteriza por una intensa desconfianza y celos extremos, que llevan a comportamientos disruptivos e incluso violentos. Quienes lo padecen suelen interpretar de manera errónea situaciones neutrales o insignificantes como pruebas de la infidelidad de su pareja, generándoles un profundo malestar emocional y ansiedad. Dismorfia corporal. Es un trastorno mental en el que una persona posee una preocupación excesiva por defectos percibidos en su apariencia física, que son imperceptibles, menores o inexistentes. Aún así, la persona afectada lo ve como un problema significativo que afecta su vida diaria y su bienestar emocional. Las personas con este trastorno suelen pasar mucho tiempo obsesionadas con sus supuestos defectos, mirándose al espejo constantemente y comparándose con los demás, lo que les ocasiona una baja autoestima, ansiedad, depresión e incluso a conductas evitativas sociales. Disforia de género. Es un término que se refiere a la incomodidad o malestar persistente que experimenta una persona debido a la discrepancia entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer. La disforia puede manifestarse de diversas formas, como malestar psicológico, depresión, ansiedad o incomodidad con las características sexuales primarias y secundarias del cuerpo. Dependiendo de las necesidades individuales del paciente y la evaluación médica, se toma la decisión de suministrar tratamientos hormonales o realizar una cirugía de cambio de género. Erotomanía. En este trastorno psicológico, la persona tiene una creencia delirante y persistente de que otra persona, generalmente alguien de estatus social superior o famoso, está enamorada de ella. Aunque este pensamiento carece de evidencia objetiva y la persona objeto de la creencia por lo general no tiene ningún interés romántico en el individuo con erotomanía, la persona afectada sigue convencida de que existe una relación amorosa secreta entre ellos e interpreta gestos neutrales o incluso negativos como señales de amor o interés romántico. El individuo lleva a cabo comportamientos inapropiados, como el acoso persistente hacia la persona objeto de su delirio, el envío de cartas o regalos no deseados o incluso actos de violencia en casos extremos. A menudo se asocia con la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, pero también puede ocurrir de forma aislada. Curú. Es una enfermedad neurodegenerativa extremadamente rara y fatal que afecta al sistema nervioso central. Se caracteriza por síntomas como temblores, dificultades para caminar, problemas de coordinación, demencia y dificultad para tragar. Estaba asociada principalmente con las poblaciones indígenas de Papúa Nueva Guinea, donde se transmitía a través de prácticas culturales como el canibalismo ritualístico, específicamente al consumir tejido cerebral humano infectado. El agente causal del curú es un prion, una proteína mal plegada que infecta y causa daño al tejido cerebral. Nivel 4. A partir de este nivel las cosas comenzarán a ponerse más turbias. Las enfermedades y condiciones que veremos en los próximos niveles son cada vez más graves e inquietantes. Poco a poco, descubrirás que estar sano mentalmente es casi un milagro. Trastorno esquizoafectivo. Combina características de la esquizofrenia y de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión o el trastorno bipolar. Las personas con este trastorno experimentan síntomas de psicosis, como alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado, junto con episodios de alteraciones del estado de ánimo, como la manía o la depresión. Los síntomas varían en intensidad y duración y se manifiestan de diferentes maneras en cada individuo. Por ejemplo, una persona con trastorno esquizoafectivo puede experimentar periodos de alucinaciones y delirios junto con episodios de depresión severa, seguidos de periodos de mejoría o estabilidad. Tricotilomanía. Está clasificado dentro de los trastornos del control de los impulsos y tiene una relación directa con el trastorno obsesivo compulsivo. Se caracteriza por el impulso recurrente e irresistible de arrancarse el propio cabello. El paciente experimenta una sensación de alivio o gratificación temporal al arrancarlo, pero luego siente culpa, vergüenza o remordimiento por sus acciones. Este comportamiento ocasiona problemas emocionales, sociales y físicos, como la formación de calvas en el cuero cabelludo, lesiones en la piel e incluso trastornos de ansiedad o depresión. Narcisismo. Es un trastorno de la personalidad caracterizado por un sentido exagerado de autoimportancia, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno suelen tener una visión inflada de sí mismas, creyendo que son especiales y merecen un trato privilegiado. También tienden a explotar a los demás para alcanzar sus propios objetivos y pueden mostrar un comportamiento manipulador o arrogante. El narcisismo también puede manifestarse de manera más leve en personas que muestran rasgos narcisistas sin cumplir con los criterios completos del trastorno de personalidad narcisista. Recibe su nombre por el personaje de la mitología griega Narciso, un joven muy hermoso que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. Tricofagia. Es una forma de tricotilomanía. En este caso, el paciente tiene la compulsión de arrancarse el cabello y posteriormente ingerirlo, experimentando una sensación de alivio o gratificación al morder, chupar o tragarlo. Sin embargo, este comportamiento trae complicaciones graves, como la formación de tricobesuares, que son masas de cabello que se acumulan en el estómago y causan obstrucciones intestinales. HPPD. Trastorno de percepción persistente por alucinógenos, por sus siglas en inglés, es una condición en la cual una persona tiene flashbacks o reexperimenta percepciones similares a las experimentadas durante el uso de alucinógenos, incluso mucho tiempo después de haber dejado de consumirlos. Las alucinaciones incluyen el ver patrones, luces intermitentes, colores intensos u objetos distorsionados, incluso cuando la persona ya no está bajo los efectos de la droga. Los flashbacks pueden ocurrir de forma repentina y sin previo aviso, afectando la percepción visual, auditiva o táctil del individuo. Puede causar ansiedad y malestar significativo en quienes lo experimentan. No está claro por qué algunas personas lo desarrollan después de consumir alucinógenos, mientras que otras no. Se cree que factores genéticos, psicológicos y ambientales desempeñan un papel en su desarrollo. Trastorno por atracón. Es un trastorno alimentario caracterizado por episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos en un periodo de tiempo breve, acompañados de una sensación de pérdida de control. Los episodios suelen ir seguidos de emociones negativas como culpa y vergüenza. Los pacientes comen rápidamente y hasta sentir malestar físico por la cantidad de comida ingerida, pero no utilizan medidas compensatorias como el vómito o el ejercicio excesivo, como ocurre con quienes padecen la bulimia. El trastorno por atracón está asociado con factores como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y problemas de regulación emocional. Aquellos que lo padecen experimentan un ciclo de atracón y restricción, donde alternan entre episodios de comer en exceso y periodos de restricción alimentaria. Piromanía. Es un trastorno del control de los impulsos caracterizado por un deseo irresistible y recurrente de iniciar incendios deliberadamente. Las personas con piromanía experimentan una atracción intensa hacia el fuego y sienten una sensación de alivio, excitación o placer al observar o participar en actividades relacionadas con incendios. Suele llevar a comportamientos peligrosos que ponen en riesgo la vida y la propiedad, y a menudo está asociado con otros problemas psicológicos como la conducta antisocial o la depresión. Síndrome de diógenes. Es un trastorno del comportamiento caracterizado por el abandono extremo de la higiene personal y la acumulación compulsiva de cosas sin valor, como basura y objetos inservibles. El afectado vive en condiciones deplorables, rodeado de desorden y suciedad, y aislado socialmente. Esta condición afecta a gente de todas las edades, pero es más común en personas mayores. El nombre proviene de diógenes de Sinope, un filósofo griego conocido por su estilo de vida austero y su rechazo a las normas sociales convencionales. Generalmente, el síndrome de diógenes está relacionado con problemas de salud mental subyacentes, como la depresión, la ansiedad o los trastornos del espectro obsesivo compulsivo. Delirio de robo de pensamiento. Es un síntoma característico de algunos trastornos psicóticos, como la esquizofrenia. Se manifiesta cuando la persona afectada cree firmemente que sus pensamientos están siendo robados por alguien o algo externo a ellos. Esto puede llevar a una intensa sensación de pérdida de control sobre la propia mente y a la creencia de que los pensamientos son manipulados o controlados por fuerzas ajenas. Provoca una gran angustia y confusión en la persona que lo experimenta, ya que percibe una invasión o interferencia en su mundo mental íntimo. Delirio de difusión de pensamiento. Al igual que el punto anterior, también es un síntoma de trastornos psicóticos. Se manifiesta cuando la persona siente que sus pensamientos están siendo transmitidos o difundidos a otras personas o entidades externas, a menudo de manera involuntaria y sin control, de manera directa o indirecta a través de medios como la radio, la televisión o incluso señales telepáticas. Esta percepción trae consigo la sensación de pérdida de privacidad mental y la idea de que los pensamientos son compartidos o leídos por otros. Las personas que experimentan este delirio tienen dificultades para discernir entre sus propios pensamientos y los pensamientos supuestamente difundidos. Onicofagia. Es un trastorno de ansiedad caracterizado por el hábito compulsivo de morderse las uñas de manera persistente. Ocurre en diversas situaciones, como en momentos de estrés, aburrimiento, ansiedad o nerviosismo, y a menudo es difícil de controlar para quienes lo padecen. Los pacientes experimentan daños en las uñas, la piel alrededor de las mismas, e incluso en la boca debido a este hábito. Además, este comportamiento tiene repercusiones emocionales, ya que quienes lo padecen sienten vergüenza, culpa o frustración por no poder controlarlo. Trastorno explosivo intermitente. Es un trastorno de control de impulsos que se caracteriza por episodios recurrentes de irritabilidad, impulsividad y agresión verbal o física desproporcionada en relación con la situación provocadora. Las personas que lo padecen suelen experimentar una incapacidad para controlar sus impulsos agresivos, lo que resulta en comportamientos violentos o explosivos. Los episodios de agresión son repentinos y desencadenados por situaciones mínimas, como sentirse frustrado o contrariado. Las reacciones explosivas incluyen insultos, gritos, daños a la propiedad u objetos o incluso agresiones físicas hacia otras personas. Al finalizar los episodios, los afectados sienten una gran afición, vergüenza y arrepentimiento por su comportamiento impulsivo. Puede arruinar relaciones, causar problemas en el trabajo, la escuela o con la ley. Es una afección a largo plazo que puede durar años. Pero la gravedad de los arrebatos suele disminuir con la edad. Misantropía es un término que describe un fuerte odio o aversión hacia la humanidad en general. Las personas misántropas tienden a tener una visión negativa de la sociedad y de las relaciones humanas, a menudo creyendo que las personas son inherentemente malas, egoístas o destructivas. Se manifiesta en actitudes de distanciamiento social, evitación de interacciones sociales, un sentimiento de alienación respecto a la sociedad o hasta conductas hostiles. Suele ser resultado de experiencias negativas con otros individuos, decepciones repetidas con la conducta de los demás o una visión pesimista de la naturaleza humana. Síndrome de Stenhal. También conocido como síndrome de Florencia, es un fenómeno psicológico que se manifiesta como una reacción emocional intensa frente a obras de arte, especialmente cuando se está expuesto a una gran cantidad de ellas en un corto periodo de tiempo. Las personas que lo experimentan pueden sentir mareos, taquicardia, ansiedad, alucinaciones y una sensación de abrumamiento o euforia. Fue descrito por primera vez por el escritor francés Stenhal, quien experimentó síntomas similares al visitar Florencia y ver las obras de arte que albergaban. Se cree que la combinación de la belleza artística, la historia cultural y la carga emocional de las obras puede desencadenar esta intensa reacción en algunas personas, especialmente aquellas sensibles o emocionalmente receptivas. Aunque no es común y suele ser de corta duración, es una experiencia bastante abrumadora. Delirio de irradiación de pensamiento. Al igual que los delirios de robo y difusión de pensamiento, también es un síntoma de trastornos psicóticos. En este caso, el individuo cree que los demás pueden leer sus pensamientos y saber cómo se sienten por medio de telepatía. La persona afectada experimenta gran ansiedad y paranoia al pensar que sus ideas son accesibles para los demás, lo que lleva a comportamientos de retraimiento o evitación de situaciones sociales por temor a ser descubierto o controlado a través de sus pensamientos. Psicosis. Es un estado mental en el que la persona pierde contacto con la realidad de manera significativa. Esto se manifiesta en síntomas como alucinaciones de todo tipo y delirios. Las personas con psicosis pueden experimentar una alteración en su pensamiento, emociones y comportamiento, lo que afecta su capacidad para funcionar de manera adecuada en la vida diaria. Es causada por diversas razones, como trastornos mentales entre los cuales están la esquizofrenia, el trastorno bipolar en su estado más severo, y la depresión psicótica, también por consumo de drogas y medicamentos, o ser el resultado de una enfermedad médica o lesión cerebral. Nivel 5. Síndrome de Estocolmo. En este fenómeno psicológico, una persona desarrolla sentimientos de empatía, simpatía o incluso afecto hacia sus captores, a pesar de estar en una situación de cautiverio o reclusión en contra de su voluntad. Ocurre en situaciones de secuestro, toma de rehenes o abuso emocional prolongado. Los individuos suelen desarrollar mecanismos de defensa psicológicos para lidiar con la situación extrema en la que se encuentran. Llegan a identificarse con sus captores, justifican sus acciones o incluso los defienden, como resultado de un intento inconsciente de reducir el miedo y la ansiedad que produce el cautiverio. Complejo de Napoleón. Este concepto describe un patrón de comportamiento en el que una persona desarrolla un sentido exagerado de superioridad, grandiosidad y dominio sobre los demás, como una forma de compensar sentimientos de inferioridad o inseguridad subyacentes, y se da especialmente en individuos de baja estatura. Este complejo toma su nombre del emperador francés Napoleón Bonaparte, quien era conocido por compensar su baja estatura con una gran ambición, autoconfianza y búsqueda de poder. Alguien con el complejo de Napoleón tiende a tener una autoimagen inflada y una necesidad de ser admirado y reconocido como especial o importante. Muestra comportamientos arrogantes y dificultad para aceptar críticas o desafíos a su autoridad. Siempre busca imponer superioridad para subsanar una inferioridad autopercibida. Síndrome de la mano ajena. Es un trastorno neurológico poco común en el que la mano de una persona parece tener vida propia y actúa de manera independiente sin el control consciente del individuo. Se manifiesta con movimientos involuntarios, como agarrar objetos sin que la persona lo desee, desvestirse sin motivo aparente o incluso golpearse a sí misma sin intención. Sucede debido a lesiones o trastornos en el cerebro, específicamente en las áreas responsables del control motor y la percepción. Algunas causas conocidas incluyen accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, lesiones en la cabeza, cirugías cerebrales y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Síndrome de Lima. Es lo contrario del síndrome de Estocolmo. En este caso, es el secuestrador o captor quien empieza a desarrollar simpatía o empatía por sus víctimas al punto de liberarlas o tratarlas con más humanidad. Este fenómeno se ha observado en algunos casos de secuestros grupales donde los secuestradores empiezan a identificarse con las personas que tienen bajo su custodia. El nombre proviene de un incidente en la Embajada de Japón en Lima, Perú, en 1996. Donde los secuestradores liberaron a la mayoría de los rehenes debido a la conexión emocional que desarrollaron con ellos. Síndrome de Charles Barnett. En esta condición poco común los afectados experimentan alucinaciones visuales complejas, como ver patrones, figuras geométricas, personas o animales, debido a la pérdida de visión. Las alucinaciones suelen ser vívidas y detalladas, pero las personas afectadas son conscientes de que lo que están viendo no es real, a diferencia de otros trastornos psicóticos donde las visiones son percibidas como verdaderas. Lleva el nombre del filósofo suizo Charles Barnett, quien describió por primera vez este fenómeno en el siglo XVIII. Se presentan personas con pérdida de visión significativa, como aquellas que padecen degeneración macular, glaucoma u otras condiciones que afectan la vista. Se cree que las alucinaciones visuales son el resultado de la privación sensorial, donde el cerebro compensa la falta de estímulos visuales reales creando imágenes. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas También conocido como micropsia y macropsia, es una condición neurológica en la que algunos niños perciben erróneamente el tamaño de los objetos y su entorno, además, tener cambios en la percepción del tiempo y una sensación de extrañeza o irrealidad de su alrededor. La distorsión visual hace que los objetos se vean más grandes de lo que son o más pequeños de lo normal. Similar a lo que le ocurre a Alicia, el personaje del famoso cuento, quien experimenta situaciones surrealistas y cambios en su percepción. Las causas varían y se han asociado con migrañas, epilepsia, consumo de ciertas drogas o medicamentos, infecciones virales, entre otros factores. Las personas que lo experimentan pueden sentir confusión y ansiedad debido a las percepciones alteradas de su entorno. Es importante destacar que el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas no es común y generalmente es temporal, desapareciendo una vez que se aborda la causa subyacente. Delirio de persecución. El paciente tiene la creencia errónea y persistente de que está siendo perseguido, vigilado, amenazado o conspirado en su contra por otros individuos o entidades, experimentando ansiedad, miedo intenso, paranoia y comportamientos de evitación o reclusión para protegerse de lo que percibe como amenaza. Esas creencias suelen ser infundadas y sin base en la realidad, pero para la persona que las experimenta son extremadamente reales y perturbadoras. Está relacionado con trastornos mentales como la esquizofrenia, trastorno delirante, trastorno bipolar u otros trastornos psicóticos. También se asocia al abuso de sustancias, enfermedades neurológicas o situaciones de estrés extremo. Complejo de Madonna prostituta. Es un término utilizado en psicología para describir una dicotomía cultural en la percepción de las mujeres, especialmente en el contexto de las relaciones íntimas. El concepto sugiere que algunas personas dividen a las mujeres en dos categorías opuestas e irreconciliables, la Madonna, que representa la pureza, la bondad y la virtud, y la prostituta, que representa la sexualidad, la seducción y la inmoralidad. A las mujeres se les ve de manera polarizada, donde se espera que cumplan con uno de estos dos roles de manera exclusiva, sin reconocer la complejidad y la diversidad de la experiencia humana. Es una visión que lleva a una idealización excesiva de las mujeres consideradas Madonna, mientras se deshumaniza y se ve como objetos sexuales a las mujeres consideradas prostituta. Complejo de Jonás. Se refiere a un patrón de comportamiento en el cual una persona evita enfrentar responsabilidades o situaciones difíciles, buscando escapar de sus obligaciones o de las consecuencias de sus acciones. Este complejo toma su nombre del personaje bíblico Jonás, quien intentó huir de su deber divino y enfrentó una serie de dificultades como resultado de su evasión. En psicología, se relaciona con el miedo al fracaso, la ansiedad ante las responsabilidades o el temor a situaciones que generen estrés. Quienes lo experimentan tienden a evadir, procrastinar o autosabotearse, buscando evitar las consecuencias negativas que asocian con ciertas tareas o roles en cualquier ámbito de su vida. Buantropía. Hace referencia a la creencia o delirio en el que una persona se siente transformada en una vaca, toro u otro tipo de bovino. Esta condición entra dentro de las llamadas ilusiones de transformación, que son fenómenos en los que un individuo tiene la convicción firme de que su cuerpo ha sufrido algún tipo de cambio radical o metamorfosis. Más adelante en el iceberg habrá un punto que explicará más a fondo este tipo de trastornos. Dermatilomanía. Es el comportamiento compulsivo de rascar, pellizcar o excavar la piel de forma repetitiva y excesiva. También se le conoce como trastorno de escoriación o piel escoriada. Aquellos que lo sufren experimentan una intensa necesidad de manipular su piel, lo cual resulta en lesiones cutáneas, cicatrices y otros problemas dermatológicos. Está asociado con la ansiedad y el estrés y es considerado una forma de trastorno obsesivo compulsivo. Al rascarse, el individuo siente un alivio temporal, pero luego experimenta sentimientos de culpa, vergüenza y frustración debido a las lesiones causadas. Complejo de Edipo y Electra. Es un concepto psicoanalítico propuesto por Sigmund Freud que describe un patrón de desarrollo psicosexual en la infancia. Según Freud, durante la etapa fálica del desarrollo, entre los tres y seis años aproximadamente, los niños experimentan deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y sentimientos hostiles hacia el progenitor del mismo sexo, lo que se conoce como complejo de Edipo en los varones y complejo de Electra en las niñas. Estos sentimientos se manifiestan en fantasías o sueños en los que el niño desea casarse con el progenitor del sexo opuesto. Freud consideraba que la resolución de este complejo era crucial para el desarrollo psicológico saludable, ya que implicaba la internalización de las normas sociales y el establecimiento de relaciones apropiadas con figuras de autoridad. Suantropía. Es una creencia delirante en la que una persona piensa que es un animal o puede transformarse en uno. Este concepto tiene raíces en la mitología y en diversas culturas donde se creía en la posibilidad de la metamorfosis entre seres humanos y animales. En el ámbito psicológico y psiquiátrico, se considera un trastorno delirante, específicamente una forma de trastorno delirante somático que suele estar asociado a la esquizofrenia, pero también puede manifestarse de manera independiente. Las personas que experimentan su antropía pueden tener la firme convicción de que poseen características físicas, emocionales o de comportamiento propias de un animal. Por ejemplo, afirmar que poseen garras, colas, piel escamosa o plumas, o que son capaces de comunicarse con animales de manera telepática. También creen que pueden transformarse físicamente en un animal o que tienen la capacidad de asumir comportamientos instintivos, como la caza o la huida. Licantropía clínica. Es una variante de la zoantropía en la que el paciente cree real su metamorfosis en lobo o conejo e imita su comportamiento. Esta creencia está influenciada por la mitología y el folclore, donde licantropía es la transformación de un hombre en lobo inducida por la luna llena. Agnosia. Este trastorno neurológico afecta la capacidad de reconocer o comprender estímulos sensoriales, como objetos, personas o sonidos, a pesar de tener una función sensorial normal. Se manifiesta de diversas formas, como agnosia visual, dificultad para reconocer rostros u objetos, agnosia táctil, dificultad para reconocer algo mediante el tacto, agnosia auditiva, dificultad para reconocer sonidos, y agnosia espacial, dificultad para percibir la relación entre objetos en el espacio. Puede ser causado por lesiones en áreas específicas del cerebro, como el lóbulo parietal o temporal, debido a accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales, tumores u otras condiciones neurológicas. Nivel 6. Síndrome de Jerusalén. Es un trastorno psiquiátrico poco común en el que las personas afectadas desarrollan creencias delirantes y experiencias psicóticas intensas mientras están en la ciudad de Jerusalén, Israel, o lugares sagrados relacionados con religiones abrahámicas como el cristianismo, el judaísmo o el islam. Estas experiencias incluyen alucinaciones visuales, auditivas o táctiles que llevan a la persona a creer que está experimentando eventos divinos, siendo una especie de mensajero celestial o enfrentando pruebas espirituales extremas. Criptomnesia. Es un fenómeno psicológico en el cual una persona recuerda información como si fuera nueva y original, sin darse cuenta de que ya la había conocido previamente. En algunos casos, lleva a situaciones confusas o conflictivas, especialmente si la persona afectada atribuye la idea redescubierta a sí misma y reclama crédito por algo que en realidad no ha creado originalmente, generando tensiones en relaciones personales o profesionales, así como desafiando la integridad y la autenticidad de la persona involucrada. El hecho de no ser consciente de este proceso de recuerdo olvidado genera un profundo sentido de desconcierto y cuestionamiento de la propia identidad creativa. Culpa del sobreviviente. Se manifiesta cuando alguien logra sobrevivir a una situación extrema o catastrófica donde otros perecen. La persona sobreviviente carga consigo una sensación de culpa y responsabilidad por seguir con vida mientras otros han fallecido. Se ven asediados por preguntas inquietantes como ¿Por qué yo sobreviví y ellos no? ¿Debería haber hecho algo diferente para salvarlos? Este sentimiento de culpa puede ser abrumador y llevar a un estado mental devastador. El superviviente experimenta flashbacks vívidos y perturbadores de la tragedia, reviviendo una y otra vez los momentos de angustia, dolor y pérdida. Se sienten atrapados en un ciclo de recuerdos dolorosos que los persiguen día y noche, sumiéndolos en un estado de ansiedad, depresión y desesperación. Además, la sociedad a menudo coloca expectativas sobre los supervivientes, esperando que superen rápidamente el trauma y sigan adelante con sus vidas. Esta presión intensifica aún más, su sufrimiento, haciéndole sentir que deben ocultar su dolor y actuar como si estuvieran bien, cuando en realidad están luchando internamente contra sus propios demonios. Trastorno de conversión. Es un trastorno neurológico poco común pero significativo que afecta la capacidad del individuo para controlar sus movimientos y sensaciones corporales de manera normal. Se caracteriza por la aparición de síntomas neurológicos inexplicables que no tienen una causa médica identificable. Se cree que está relacionado con factores psicológicos y emocionales, como el estrés extremo, traumas pasados o conflictos internos no resueltos. Sin embargo, no se conoce la causa exacta. Los síntomas van desde perder la capacidad de caminar, ver o incluso sentir partes del cuerpo. Y son tan vívidos y realistas que los médicos se confunden y buscan tratamientos para condiciones físicas que simplemente no existen. Los pacientes son sometidos a pruebas médicas interminables, pero ninguna revela la causa de sus dolencias. El afectado se siente atrapado en un laberinto de incertidumbre y desesperación, sin una salida clara y cuestionando su cordura. Síndrome de rumiación. Es un trastorno de alimentación poco común pero significativo, especialmente en bebés y niños pequeños. Se caracteriza por la regurgitación repetida e involuntaria de alimentos que ya han sido ingeridos, seguida de la remasticación o rechupeteo de los mismos. Este proceso puede ocurrir varias veces al día y durante periodos prolongados de tiempo. Lo perturbador de este síndrome radica en su naturaleza repetitiva y persistente. Los individuos que lo experimentan tienden a regurgitar la comida incluso después de haberla digerido completamente. Esto lleva a complicaciones como la malnutrición, la pérdida de peso y problemas emocionales relacionados con la alimentación. Además de los aspectos físicos, también tiene un impacto psicológico significativo en la persona afectada, generando sentimientos de vergüenza, ansiedad y aislamiento social, especialmente en aquellos que son conscientes de su condición. Catatonía. Es un trastorno psiquiátrico complejo que afecta el movimiento y la capacidad de expresión emocional de una persona. Se caracteriza por una serie de síntomas que incluyen inmovilidad, rigidez muscular, posturas extrañas, repetición de palabras o movimientos y, en algunos casos, agitación extrema. Los síntomas varían en intensidad y duración y a menudo se presentan de manera intermitente. Este trastorno puede ser un síntoma de condiciones subyacentes como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión severa o ciertos trastornos neurológicos. También puede estar asociado con el abuso de sustancias o lesiones cerebrales. La causa exacta de la catatonía no siempre es clara, pero se cree que involucra desequilibrios químicos en el cerebro que afectan la regulación del movimiento y las emociones. Síndrome de Selig. Es un fenómeno clínico raro que ocurrió en Italia. El individuo experimentó amnesia autobiográfica olvidando su propia identidad y asumiendo personalidades diferentes según el entorno. Toma su nombre de Leonard Selig, un personaje ficticio de la película del director Woody Allen, quien tiene la habilidad de asumir la apariencia y personalidad de las personas con las que interactúa. Sólo se ha registrado un caso en la literatura médica y no se considera un trastorno mental en sí mismo. Complejo de Mesías. Es un término psicológico que describe una creencia delirante en la que una persona se ve a sí misma como un salvador, una figura mesiánica con poderes especiales o una misión divina. Esta creencia suele ser parte de un trastorno psicótico más amplio, como la esquizofrenia, o manifestarse como un síntoma de un trastorno delirante específico. A menudo, el individuo se percibe a sí mismo como poseedor de un conocimiento o poderes sobrenaturales, creyendo que tiene la capacidad de cambiar el mundo o salvar a la humanidad de algún peligro inminente. Este tipo de creencia delirante puede llevar a comportamientos irracionales o peligrosos en su intento por cumplir con su supuesta misión. Delirio de inserción de pensamiento. También es un síntoma de trastornos psicóticos, normalmente de la esquizofrenia. La persona experimenta la creencia irracional y firme de que sus pensamientos son controlados o insertados en su mente por fuerzas externas, como otras personas, entidades sobrenaturales o tecnologías avanzadas. Genera gran angustia y confusión en el paciente, afectando su percepción de la realidad y su funcionamiento diario. Complejo de mártir. Es un patrón de comportamiento psicológico en el cual una persona tiende a asumir una posición de sufrimiento constante o sacrificio excesivo en beneficio de los demás. Esta actitud puede surgir de diversas experiencias de vida, como traumas pasados, problemas de autoestima o la necesidad de obtener aprobación y reconocimiento externo. Los afectados suelen sentirse cómodos en roles de víctima y sacrificio, sacrificando sus propias necesidades y deseos en favor de otros. Pueden desarrollar una sensación de superioridad moral al considerarse más nobles o altruistas que los demás, lo que a veces lleva a comportamientos pasivos agresivos o manipuladores para obtener atención o gratitud. Afecta negativamente la vida de la persona y sus relaciones interpersonales, pues impide el desarrollo de una autoestima saludable y dificulta el establecimiento de límites personales adecuados. Síndrome de Anton Babinski. También conocido como ceguera cortical, es una condición neurológica poco común en la cual una persona afectada niega o no es consciente de su ceguera, a pesar de tener una pérdida visual evidente. Esta condición es el resultado de daños en la corteza visual del cerebro, mientras que los ojos y los nervios ópticos pueden funcionar normalmente. Las personas con este síndrome suelen mostrar comportamientos contradictorios, como caminar sin tropezar, evitar obstáculos y expresar confianza en su capacidad para ver, a pesar de que pruebas clínicas revelan su ceguera. Esto se debe a que la información visual no se procesa adecuadamente en el cerebro, lo que lleva a una falta de conciencia sobre la discapacidad visual real. Mutismo cinético. Es un trastorno neurológico poco común en el cual una persona no puede hablar ni realizar movimientos voluntarios, a pesar de conservar la capacidad de escuchar, comprender el lenguaje y moverse. Esta condición suele estar asociada con lesiones en áreas específicas del cerebro, como el área motora suplementaria y el área premotora. Los síntomas varían desde la incapacidad completa para hablar y moverse hasta una limitación parcial en estas funciones. Es extremadamente perturbador, ya que la persona está totalmente consciente de todo lo que ocurre en su entorno, pero está completa o parcialmente paralizada, pudiendo únicamente mover sus ojos y emitir algún ruido ocasional. Esta experiencia ocasiona un claro deterioro significativo en el estado mental del paciente y requiere intervención médica urgente para evaluar y tratar la condición subyacente. Paramnesia reduplicativa. Es un trastorno neurológico poco común en el cual una persona tiene la creencia delirante de que un lugar o entorno familiar ha sido duplicado, existiendo dos o más versiones idénticas del mismo lugar. Por ejemplo, alguien con este trastorno podría afirmar que su hogar fue duplicado y está presente en dos o más ubicaciones diferentes al mismo tiempo, con los mismos objetos y personas. Esta condición suele estar asociada con lesiones en áreas específicas del cerebro, como el lóbulo frontal o el lóbulo parietal, aunque también puede estar relacionada con enfermedades mentales subyacentes como la esquizofrenia o la demencia. Nivel 7. A partir de este momento entramos en las profundidades más oscuras y aterradoras de la mente humana. Conoceremos trastornos y condiciones mentales graves y perturbadoras. Estamos muy cerca de conocer lo peor que puede pasar en la mente de un ser humano. Síndrome de Cotard. Es una condición psiquiátrica extremadamente perturbadora en la que la persona afectada cree estar muerta, no existir, o que sus órganos internos están podridos o faltantes. Imagina despertar cada día sintiendo que tu cuerpo está en descomposición, que no eres más que un cadáver ambulante sin vida ni propósito. Imagina que vives en un mundo donde todo a tu alrededor parece estar muerto, donde cada paso que das, te recuerda tu supuesta condición de no vida. Las personas con este síndrome pueden experimentar una desconexión total con la realidad, llegando al punto de negar su propia existencia y la de los demás. Creen estar atrapadas en un estado intermedio entre la vida y la muerte, sin posibilidad de escape. Esta percepción distorsionada de la realidad lleva a comportamientos extremos, como el aislamiento social, la automutilación e incluso intentos de suicidio. El síndrome de Cotard es una experiencia aterradora que sumerge a quien lo padece en un abismo de desesperación y nihilismo, haciendo que la vida misma se convierta en una pesadilla interminable. Síndrome de dobles subjetivos. En esta condición mental la persona afectada cree que existen múltiples versiones de sí misma coexistiendo en el mundo. Lleva a una profunda disociación de la identidad, donde la realidad se desdibuja y la sensación de individualidad se desvanece. Las personas con este síndrome pueden experimentar episodios de confusión extrema, paranoia y ansiedad al confrontar la idea de que su existencia no es singular y que pueden perder el control de su propia identidad. Cada interacción con otras personas se convierte en un desafío para distinguir quién es quién y qué parte de su vida es auténtica. La lucha por mantener una percepción coherente de uno mismo se convierte en una batalla interna que puede consumir completamente la mente de quien la padece. Folia de Ox. También conocido como locura compartida, es un fenómeno psiquiátrico en el cual dos o más personas comparten delirios similares. Una persona con una creencia delirante puede influenciar a otra para que también adopte esa creencia, incluso si esta última no tenía predisposición previa hacia la misma. Es como una especie de infección mental, donde las ideas irracionales se propagan y alimentan mutuamente. Puede ocurrir en diversas formas, desde casos extremos donde las personas se convencen de ser perseguidas por agencias gubernamentales secretas hasta situaciones más mundanas donde dos personas comparten creencias delirantes sobre conspiraciones locales o incluso fantasías sobrenaturales. Es muy inquietante cómo la realidad puede distorsionarse y adaptarse a los delirios compartidos, creando un mundo alternativo donde la lógica y la razón pierden su poder. Las relaciones sociales y familiares se ven afectadas de manera profunda, ya que la confianza y el sentido común se desmoronan ante la fuerza de las creencias delirantes compartidas. Síndrome de Gáncer. También conocido como síndrome de respuesta sugestiva, es una condición psiquiátrica en donde los pacientes dan respuestas que no tienen sentido o que son claramente falsas, a pesar de comprender perfectamente las preguntas y tener la capacidad de responder correctamente. Es como si su mente estuviera jugando un juego retorcido, distorsionando la comunicación de una manera extraña. Este síndrome a menudo se presenta en contextos de estrés extremo, como en situaciones de abuso, encarcelamiento o crisis emocionales intensas. Las respuestas incoherentes son una forma de evadir la realidad o de expresar un malestar profundo de manera indirecta y simbólica. Coprofagia. Es un comportamiento inquietante en el cual una persona consume excremento, ya sea propio o de animales. Se observa en algunos trastornos mentales, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de personalidad límite, la esquizofrenia u otros. También ocurre en personas con discapacidades intelectuales severas, como parte de comportamientos repetitivos o compulsivos. Tiene graves consecuencias para la salud física, ya que el consumo de excremento expone a la persona a enfermedades transmitidas por heces, como infecciones parasitarias o bacterianas. Síndrome de Truman. Es un término usado para describir un patrón de comportamiento delirante, cada vez más frecuente, en el que el paciente cree que está siendo filmado las 24 horas, que todas las personas a su alrededor son actores y que el mundo es un enorme escenario. Se ha asociado principalmente con la película The Truman Show, protagonizada por Jim Carrey, en la que el personaje principal descubre que su vida entera es un programa de televisión y que todo lo que ha experimentado ha sido escenificado y controlado por otros. El afectado tiene la sensación de que su propia vida está siendo observada, controlada o manipulada de manera similar a como sucede en la película, trayendo consigo sentimientos de paranoia, ansiedad y disociación. Folia en familia. Es una manifestación terrorífica de la psicosis compartida, similar al folia de Ux, pero en este caso la locura se comparte con los miembros de la familia. En este macabro escenario, la mente colectiva de la familia se convierte en un caldo de cultivo para ideas persecutorias o incluso grandiosas, donde todos creen firmemente en realidades alternativas que desafían toda lógica y razón. Se crea una narrativa distorsionada y enfermiza que permea cada aspecto de la vida familiar, transformando la realidad en un laberinto de obsesiones y temores compartidos. Los lazos de sangre se convierten en cadenas que mantienen a todos unidos en esta espiral descendente hacia la locura colectiva. Es como un cáncer psicológico que se propaga insidiosamente, distorsionando la percepción de la realidad y haciendo que la normalidad sea un concepto lejano y olvidado. Trastorno de identidad disociativo También conocido como trastorno de personalidad múltiple, es un abismo oscuro dentro de la mente humana donde la identidad se desgarra y se fragmenta en un caos de voces y personalidades. La conciencia del individuo se divide en múltiples personalidades, cada una con sus propias características, recuerdos y comportamientos distintos. El paciente experimenta amnesia entre cambios de personalidad, perdiendo momentos de su vida en un vacío de desconocimiento. Las identidades disociadas pueden surgir de traumas profundos y experiencias dolorosas, como una forma de protección psicológica ante el dolor insoportable. Sin embargo, este mecanismo de defensa se convierte en una prisión mental donde las identidades rivales luchan por el dominio, creando un paisaje interno caótico e inestable. Síndrome de Coro Es una condición psiquiátrica extrema en la que el afectado experimenta un miedo irracional y obsesivo a que sus genitales se encojan o desaparezcan, pues cree que resultará en su muerte. Esta creencia delirante puede llevar a comportamientos extremos, como el uso excesivo de pinzas o ligaduras para intentar proteger los genitales de la supuesta contracción. Lo más inquietante de esta condición es la intensidad de la ansiedad y el pánico que genera en quienes la padecen. La realidad se distorsiona y la persona se sumerge en un estado de angustia y desesperación difícil de comprender para quienes no están familiarizados con esta enfermedad mental. Somatoparafrenia En esta condición psiquiátrica la persona afectada niega la existencia de una parte de su cuerpo o cree que pertenece a alguien más. La negación llega a ser tan profunda que la persona acusa a sus propias extremidades, como una mano o un pie, de ser ajenos y no parte de su propio cuerpo. Esta sensación se vuelve una obsesión constante, llevando a la persona a rechazar la parte del cuerpo afectada e incluso a intentar desprenderse de ella de formas extremas y dolorosas. Síndrome del miembro fantasma Es una experiencia psicológica impactante en la que una persona que ha perdido una extremidad todavía siente la presencia y sensaciones de esa parte del cuerpo que ya no está físicamente presente. Las sensaciones incluyen dolor, picazón, frío, calor o incluso movimientos perceptibles en el miembro ausente. Los estímulos son tan vívidos y reales que la persona afectada intenta mover o usar el miembro fantasma sólo para enfrentarse a la cruda realidad de su ausencia física. Es un fenómeno que desafía la percepción tradicional de nuestro cuerpo y su conexión con el cerebro, lo que puede causar confusión, angustia y una sensación de pérdida profundamente melancólica. Trastorno psicosomático Es una condición en la que el dolor físico y otros síntomas son el resultado directo de factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o la depresión. Lo inquietante es que el dolor y los síntomas físicos son muy reales para la persona que los experimenta. Los síntomas van desde dificultades para respirar, dolores de cabeza intensos hasta problemas digestivos graves, todo sin una explicación médica clara. La desconexión entre los síntomas físicos y la ausencia de una causa evidente genera una sensación de confusión, ansiedad y miedo, ya que la persona no tiene certeza de que el malestar sea real o simplemente producto de su mente. Además, puede ser difícil de diagnosticar y tratar, ya que implica una compleja interacción entre la mente y el cuerpo. Esto puede llevar a una sensación de impotencia y desesperación, pues la persona afectada lucha por comprender y manejar sus síntomas sin una solución médica. Síndrome de Capgras. Es una condición psiquiátrica en la que la persona afectada desarrolla la creencia delirante de que sus seres queridos, amigos cercanos o incluso ellos mismos han sido reemplazados por impostores o duplicados. Esta creencia delirante puede ser extremadamente perturbadora y desorientadora, ya que la persona ve y reconoce a la gente que le rodea, pero siente que no son quienes dicen ser. La discrepancia entre la percepción visual y la creencia delirante genera una profunda sensación de paranoia, confusión y alienación. Los pacientes sienten una intensa desconfianza hacia aquellas personas que creen que han sido reemplazadas. Pueden evitar el contacto con ellos, acusarlos de ser impostores o incluso llegar a la violencia debido a su convicción delirante de que algo malévolo está ocurriendo. La desconexión entre la realidad percibida y la creencia delirante hace que la vida diaria sea extremadamente difícil y angustiante para aquellos que lo padecen. Nivel 8. Hemos llegado al final del iceberg. Aquí están las peores y más aterradoras condiciones mentales que puede padecer un ser humano. Enfermedades que pueden afectar de manera letal a quien las padece y dañar también a quienes le rodean. Al terminar este nivel vas a agradecerle a la vida por no sufrir ninguno de estos horribles trastornos. Insomnio familiar fatal. Es una enfermedad extremadamente rara y perturbadora que afecta el sistema nervioso central, específicamente las estructuras que regulan el sueño. Se hereda de manera autosómica dominante, lo que significa que solo se necesita heredar un gen defectuoso de uno de los padres para desarrollar la enfermedad. Lo aterrador radica en su progresión implacable y mortal. Comienza con síntomas relativamente benignos, como dificultad para dormir, insomnio y problemas de memoria. Sin embargo, a medida que avanza la enfermedad, los síntomas empeoran rápidamente. Es incurable y los tratamientos usados son poco efectivos. Los pacientes experimentan una pérdida total de la capacidad para dormir, lo que lleva a un estado de insomnio crónico. Con el tiempo, desarrollan síntomas neurológicos graves, como demencia, alucinaciones, problemas motores y dificultades para hablar y tragar. La degeneración del tejido cerebral es rápida y devastadora, y la mayoría de los pacientes mueren dentro de los 18 meses posteriores al inicio de los síntomas. Lo más inquietante de esta enfermedad es la conciencia gradual pero implacable del paciente sobre su deterioro y la inevitabilidad de su muerte. El insomnio familiar fatal es una pesadilla viviente que consume tanto el cuerpo como la mente de manera inexorable, dejando a sus víctimas atrapadas en un ciclo de sufrimiento y desesperación hasta su trágico final. Síndrome de Fregoli. Es un trastorno psicológico raro y perturbador en el que la persona afectada tiene la creencia delirante de que diferentes personas son en realidad la misma, que cambia de apariencia o se disfraza para perseguirle o controlarle. Imagina vivir en un mundo donde cada rostro que ves te genera paranoia y miedo. Para alguien con el síndrome de Fregoli, la realidad se convierte en un laberinto de identidades falsas, donde amigos, familiares e incluso extraños se transforman en una única figura que acecha desde todas partes, generando una sensación de que no puede confiar en nadie. No sólo distorsiona la percepción de la realidad, sino que también genera un profundo aislamiento emocional. La sensación de ser perseguido por una entidad omnipresente y malévola lleva a la persona afectada a evitar el contacto social y a desarrollar una profunda desconfianza hacia los demás, alimentando aún más su delirio. Parasitosis delirante. Aquellos que sufren esta condición viven en un mundo donde los parásitos imaginarios son sus verdugos invisibles. Creen firmemente que sus cuerpos están infestados, sintiendo el rastro de estas criaturas inexistentes bajo su piel, provocando una urgencia desesperada por eliminarlas. Sus mentes se convierten en prisiones delirantes, donde cada picazón y sensación confirma la existencia de estos intrusos. La lucha constante contra enemigos que sólo existen en su cabeza los consume, llevándolos a la angustia, la desesperación y la autodestrucción física. Sus comportamientos extremos los llevan a rascarse la piel de forma compulsiva para eliminar a los parásitos imaginarios, llegando a causarse lesiones graves, en un intento desesperado por liberarse de un enemigo que sólo vive en su realidad alterada. Síndrome de Takotsubo. También conocido como síndrome del corazón roto, es una condición médica tan siniestra como su nombre sugiere. En este síndrome, el corazón sufre un colapso emocional, desgarrándose metafóricamente como una vasija japonesa llamada Takotsubo. El desgarro ocurre en respuesta a un estrés emocional extremo, como la pérdida de un ser querido o un evento traumático. Imagina el corazón como un órgano resistente, pero bajo el peso aplastante de la angustia, se debilita y se rompe, dejando un vacío doloroso en su lugar. Los síntomas son engañosos, ya que pueden confundirse con un ataque cardíaco real, pero en este caso, el daño es más psicológico que físico. ¿Podría soportar sufrir un ataque al corazón cada vez que experimentas una emoción tan común como la tristeza? Autosarcofagia. Es un término que describe un comportamiento extremadamente perturbador y autodestructivo en el que una persona comete automutilación o tiene pensamientos obsesivos de comerse sus propios tejidos o sangre, y un comportamiento compulsivo de hacerlo. Esta conducta puede ser resultado de trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, la depresión severa, entre otros. Este acto es una mirada sombría al tormento interno que algunas personas experimentan y a las terribles medidas que pueden tomar en busca de aliviar una obsesión y compulsividad severas. Síndrome de Renfield. Conocido también como vampirismo clínico, es una condición psicológica extremadamente rara donde la persona desarrolla una obsesión patológica por consumir sangre o tejido humano, similar al comportamiento del personaje ficticio Renfield, de la novela Drácula de Bram Stoker, quien se alimentaba de insectos y pequeños animales para obtener su vitalidad. La obsesión puede manifestarse en comportamientos aberrantes, como intentos de beber su propia sangre o la de otros, incluso llegando al extremo de querer consumir partes del cuerpo humano. A menudo está relacionado con trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, y puede estar vinculado a delirios y alucinaciones donde la persona cree tener una necesidad de sangre para mantener su vida o poderes especiales. Intermetamorfosis. Es una condición poco común en la que los pacientes experimentan una alteración en la percepción de su propio cuerpo y de las personas que los rodean. Esta alteración puede manifestarse de diversas formas, como por ejemplo sentir que partes de su cuerpo no les pertenecen o percibir a otras personas como si fueran ellos mismos. En términos más específicos, el síndrome de intermetamorfosis puede incluir síntomas como la sensación de que partes del cuerpo están deformadas o cambiadas de lugar, la percepción de que ciertas partes del cuerpo pertenecen a otra persona, o incluso la sensación de que el cuerpo tiene proporciones o formas diferentes a las reales. Síndrome de Kluber-Bussi. Es una condición neurológica poco común pero extremadamente impactante. Se caracteriza por una serie de síntomas que alteran profundamente la conducta y la percepción del individuo afectado. Entre estos síntomas se encuentran la hipersexualidad desinhibida, donde la persona manifiesta un aumento anormal del deseo sexual y comportamientos sexuales inapropiados en situaciones sociales, la hiperoralidad, que se manifiesta mediante la compulsión por llevarse objetos a la boca de forma indiscriminada y la tendencia a probar objetos inusuales, y la hipermetamorfosis, que se traduce en una atención excesiva hacia estímulos visuales y la necesidad de tocar y explorar todo lo que se encuentra a su alcance. Además de estos síntomas, el síndrome se caracteriza por una marcada apatía emocional, donde la persona afectada muestra una falta de respuesta emocional ante estímulos que normalmente provocarían emociones fuertes. Esta apatía puede extenderse a situaciones peligrosas o amenazantes, ya que también se observa una disminución significativa en la capacidad de experimentar miedo o ansiedad. Esta combinación de síntomas puede llevar a un comportamiento muy desinhibido y arriesgado, ya que la persona afectada puede no tener conciencia de los peligros o las consecuencias de sus acciones debido a la falta de miedo y la búsqueda constante de estímulos. Imagina todo lo que podría llegar a hacer o cometer una persona que experimente esta condición. Brote psicótico. Es un evento extremadamente aterrador en el cual una persona pierde contacto con la realidad de manera significativa. Durante un brote psicótico, la persona puede experimentar alucinaciones, como escuchar voces o ver cosas que no existen, y tener delirios. Lo más inquietante es que la persona afectada puede tener una percepción distorsionada de su entorno y de sí misma, lo que lleva a comportamientos extremos o autodestructivos. La falta de conexión con la realidad provoca una pérdida de control sobre las emociones y los impulsos, lo que a su vez resulta en conductas violentas o autolesivas. Además, durante un brote psicótico, la persona experimenta cambios drásticos en su estado de ánimo, pasando de la euforia a la desesperación en cuestión de minutos. Esta montaña rusa emocional junto con la desconexión de la realidad crea una atmósfera aterradora tanto para la persona afectada como para quienes la rodean. Trastorno de personalidad antisocial. Se caracteriza por patrones de comportamiento marcados por la falta de empatía, el desprecio por las normas sociales y la manipulación de los demás en beneficio propio. Las personas con este trastorno suelen mostrar una incapacidad para sentir remordimientos o culpa por sus acciones, así como una tendencia a comportarse de manera irresponsable y a menudo peligrosa. Según sus patrones de comportamiento, las personas con trastorno antisocial pueden ser sociópatas o psicópatas. En este punto ahondaremos en la sociopatía. Las personas con sociopatía tienden a ser encantadoras y persuasivas superficialmente, pero carecen de sentimientos genuinos hacia los demás y suelen actuar de manera egoísta y manipuladora para conseguir lo que quieren. Aunque pueden experimentar ciertas emociones como culpa o arrepentimiento, no son más que sensaciones superficiales y una parte de su manipulación. Este trastorno se manifiesta en comportamientos antisociales evidentes, como mentir con facilidad, engañar sin remordimiento, ser irresponsable, tener dificultades para mantener relaciones estables y mostrar falta de empatía hacia el sufrimiento de los demás. Además, las personas con sociopatía pueden tener una visión distorsionada de la realidad, ser impulsivas y desorganizadas en sus manipulaciones, y buscan gratificación inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo. Se cree que los sociópatas desarrollan sus características a lo largo de su vida debido a factores ambientales, como traumas o experiencias negativas en la infancia. Psicopatía. En contraste con los sociópatas, un psicópata es más frío y calculador a la hora de manipular. También son encantadores y persuasivos, pero carecen de cualquier sentimiento de culpa. Tienden a mostrar una falta total de empatía y remordimiento por sus acciones. Son más hábiles para integrarse socialmente, controlan mejor su comportamiento y generalmente son muy inteligentes. Se cree que los psicópatas tienen una predisposición biológica hacia su condición, con rasgos de personalidad menos influenciados por el entorno y presentes desde la infancia. Aunque los psicópatas no suelen ser asesinos ni ser personas violentas como es mostrado popularmente en el cine, si se han presentado varios crímenes cometidos por este tipo de gente. Pero, lo más perturbador es que son ellos mismos quienes por morbo han dejado pistas para ser atrapados. Muchos pueden cometer crímenes y ocultarlos a la perfección, sin llegar a ser descubiertos. Según estadísticas, una de cada 100 personas es psicópata. La mayoría se ocultan entre nosotros, puede ser una de las personas que te encuentras todos los días en la parada de autobús, alguien que trabaja en la tienda que frecuentas, un hombre o mujer que te topes de casualidad caminando por la calle. Casi todo el mundo conoce al menos a un psicópata, pero quizás sin saberlo. Disforia de integridad corporal. Es uno de los peores y más terribles trastornos que existen. Quien lo experimenta, siente un profundo malestar e inadecuación con su propio cuerpo, teniendo pensamientos obsesivos y compulsivos de amputarse partes totalmente sanas que percibe como extrañas, no deseadas o ajenas a su identidad. Una de las principales motivaciones de este tipo de pacientes es la de poseer algún tipo de discapacidad. Pero no por motivos económicos, sino por la mera atracción que les causa vivir en ese estado. Otra de las motivaciones es conseguir cierto aspecto físico, por lo que se someten a cirugías innecesarias para modificar partes sanas y funcionales de su cuerpo. Tienden a experimentar altos niveles de soledad y sentimientos de incomprensión ante sus necesidades. Finalmente, una vez realizados sus deseos, estos pacientes nunca se sienten o identifican como inválidos, sino que experimentan una sensación de satisfacción y liberación tras haberse deshecho de lo que para ellos suponía una carga. Imagina despertar cada día sintiendo que tu cuerpo no te pertenece, que ciertas partes de él no encajan con quien eres realmente. Es como si una fuerza invisible te obligara a rechazar tu apariencia física, a veces incluso llegando al extremo de desear amputar o modificar partes de tu cuerpo para que coincidan con tu percepción interna. Sin duda, es una prueba contundente de que a veces nuestro peor enemigo es nuestra propia mente. Hasta aquí llegó el iceberg. Espero que después de ver este video puedas dormir tranquilo y sin temor a caer en la locura. Recuerda acudir con un profesional de la salud mental en el caso de que creas padecer alguna condición que afecte tu cordura y estado mental. Apóyame dándole like y suscribiéndote para traer más contenido similar. Yo soy Di Loreto. Que disfrutes tus pesadillas. Gracias por ver el video. Gracias.